¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz día! Por acá saludándolos después de muchos días que no he grabado, para nada he grabado, pero les cuento, primero que nada, ya el cuarto está terminado con... Ah, bueno, ¿ustedes ya lo habían visto? No me recuerdo, si lo habían visto o no lo habían visto, pero bueno, ya el cuartico está súper lindo, terminado, espectacular. Como todo esto ya no he grabado, pues no les he podido dar update de nada, así que déjenme empezar. Empezando con todo esto que ustedes ven acá, señores. Sí, señores, todo esto son pañales hasta el fondo, bueno, menos eso, obviamente. Son pañales y se acuerdan ustedes que fui para Walmart y estuve comprando, solamente que cuando fui con ustedes no encontré nada y solamente creo que agarré dos o cuatro nada más. Y luego me fui para otros Walmart y encontré más y más y más y más, señores. Y bueno, cada Walmart tenía diferentes tipos de precios en cada pañal, pero ustedes pudieron ver que el primero que fui estaba en dos dólares. Oh, yo no los llevé conmigo. Creo que sí los llevé conmigo, no me acuerdo, pero estaba en dos dólares. Os creo que les comenté, ¿verdad? Sí, yo les comenté. Estaba en dos dólares, pero fui al otro Walmart que está por aquí más cerca y estaba en doce dólares. Y ellos no hacen price match, ellos no te dan el mismo precio que tú ya habías visto en otra tienda, lamentablemente. Pero después me fui a otro, chicos, más lejos, porque obviamente aquí no tengo la dicha que si vivo en Orlando, tengo Walmart a diez minutos. En cada lado tengo diez, quince minutos. Aquí son cuarenta minutos en adelante para ir a cada Walmart, pero me di el viaje porque obviamente vamos a necesitar pañales. Los pañales jamás están de más. Así que obviamente fui para otro y nada. A ese otro que fui, chicos, todo depende también del trabajador que te toque y todo eso. Y el muchacho fue tan bueno que me dejó agarrar los pañales que yo vi en dos dólares por dos dólares. Cuando en la tienda no estaba en dos dólares. En esa tienda, si no me equivoco, estaba en doce o en quince, algo así. Y el muchacho fue tan bueno que me dejó agarrarlo y yo aproveché, chicos, y agarré. Después me fui para otro y de este fui con Yami. Habían de seis dólares, que ese era el que yo me iba a llevar, pero habían otras tallas, como talla tres, como talla cuatro, que no tenían precio. La etiqueta no estaba. Y yo le dije al muchacho, déjamelo en seis dólares, déjamelo en seis dólares, que no sé qué. Y bueno, el muchacho me lo dejó en seis dólares. Y así fue como me traje un montón de pañales. Y también, esta es la marca que yo quiero utilizar y sé que muchos me dijeron que tienes que ver si a tu bebé le sirve, si a tu bebé le funciona, etcétera, etcétera. Tranquilos que yo lo sé, pero aquí tienes la dicha de que si tú no lo abriste, suponte que yo utilicé una y mi bebé no le cayó bien, yo puedo ir y lo puedo cambiar. Al igual que si tengo demasiada talla uno y me sobra, si tú no lo abriste, lo puedes ir a cambiar. Esa es la dicha que nosotros tenemos en Estados Unidos y la verdad se agradece bastante. Los más caros que me salieron fueron estos dos que están acá. Estos de Huggies me salieron en nueve dólares y estos me salieron en diez dólares. Decidí agarrar estos también, primero porque están económicos y hay que aprovechar, ¿verdad? Y segundo porque, ¿se acuerdan que les dije que yo estoy tratando de buscar cosas que sean bien limpios para el bebé, ¿verdad? Especialmente estos que son los pañales y los wipes, me gustan. Entonces encontré estos de Huggies. Creo que dicen que ya los van a descontinuar estos Special Delivery. Creo que por eso están en oferta, no sé. Pero son plant-based y también no tienen chlorine, cloro, nada de esos químicos que pueden perjudicar. Así que por eso lo agarré y solamente agarré dos porque solamente tenían dos de talla 3. Y de Pemper agarré dos que nuevamente también es igual plant-based, chlorine-free y todo eso. Entonces también aproveché y lo agarré. Entonces tengo solamente cuatro de size 4. No sé si necesite más. Se supone que ya size 4 deberían ya tu bebé tratar de entrenarlos, ¿no? Así que no necesito mucho. Dicen que el que más se utiliza es talla 3. Así que todos estos que están aquí son talla 3, 1 y 2. Y bueno, estos también son súper limpios, por eso lo agarré. Y bueno, por acá esto ya lo vieron. Compré este lotion también de Hello Bello. Y cuando fui con Yami al Walmart donde me dejaron por 6 dólares las cosas, agarré este setercito. ¡Miren qué lindo! Está espectacular. Según es que de 12 meses, pero Yami y yo vimos uno de 0 a 3, chicos. Y estaba mucho más grande que esto. No sé si es por eso que estaba en 1 dólar. Y según que ahorita hay ofertas de ropa de bebé en 1 dólar. ¿Quién sabe? Hay que aprovechar, chicos, porque los bebés son caros. Así que si se ve alguna oferta con cosas que uno quiere, pues hay que aprovechar. ¿Qué más? Y bueno, ese día que fui con Yami, era viernes y fuimos a celebrar el Día del Padre, por si ustedes se preguntan. Yo no estuve grabando, pero fuimos a comer, aquí se los voy a poner, fuimos a comer a carrabas. Ya los había llevado anteriormente, que también fuimos con Yami, mi suegro. La comida ahí es divina, el pan es otra cosa. Ellos tomaron sangría, obviamente yo no, me tocó tomar agua. Pero la comida estaba deliciosa, la verdad lo disfrutó bastante, lo disfrutamos bastante. Así que fuimos a comer para allá por el Día del Padre. El Día del Padre, Padre, vino la abuela María y la tía Mari. Y estuvimos aquí hablando, conversando y eso fue todo pues lo que hicimos. Oh, otro update es que puse esto, esto me lo regaló, déjenme mostrarles. El cuarto, rapidito, es que tengo mi mesa ahí desordenada y tengo esto que es del Baby Shower, por cierto. Tengo que recoger esta mesa ya, ya cuando tenga la cunita aquí, probablemente ya la mesa la mueva. Tengo que ver dónde la quiero poner, qué hago, la vendo, no sé. La pareja ya la vieron, esta partecita amé demasiado, demasiado, demasiado. Y bueno, se acuerdan que ya les había dicho que Peter armó esto. Yo lo ayudé un poquito y los cuadros están súper, súper lindos. Y bueno, puse esto, que esto me lo regaló mi prima, Madre, por el Baby Shower. Que ella obviamente no va a poder venir porque ella acaba de tener su bebé. Entonces me lo mandó y lo quise sacar de ahí para no tenerlo ya en la caja. Y lo voy a dejar ahí, pero es parte del Baby Shower. Probablemente lo vean otra vez en el video y les muestro otra vez. Porque ya el Baby Shower va a ser literalmente en cuatro semanas. Cuatro semanas y bueno, las cositas del bebé aquí. Y me agarré esto, demasiado lindo. Ya llamé para mandarle a hacer el nombre y está chévere. Y bueno, ya pedimos el nombre del bebé. Pero Peter lo tiene que pintar porque no te lo traen pintado para que tú lo puedas pintar del color que tú quieras. Pero ya llegó. Si ustedes me siguen de tiempo y de verdad prestan atención y ven mis videos y se toman el tiempo. Obviamente ustedes saben cuál es el nombre de mi bebé. Pero obviamente si son nuevos, obviamente no lo saben. Pero ya cuando esté listo, se los voy a revelar. Les revelo el nombre del bebé. Pero bueno chicos, yo ya estoy arreglada porque voy de salida. Voy a hacer unas diligencias. Voy a aprovechar también. Entonces voy a pasar a mostrarles lo que ha hecho Peter. No he ido tampoco. Y bueno, paso al Walmart de allá. A ver si paso al TJ Maxx. Vamos a ver qué pasa. Así que... Ah, y me van a llegar más pañales porque Hello Velo tiene ahorita una oferta en su página que los pañales valen 2 dólares. No la cajota esta, pero el paquete chiquitico. Entonces yo ya lo pedí. Peter pidió. Lo pedí en el teléfono de trabajo. Yami me lo pidió. Mi papá me lo pidió. Mi mamá me pidió. Así que... Vamos a tener pañales hasta para regalar. Lo que ahora esperemos que podamos encontrar wipes. Baby wipes en oferta. Porque lo que son pañales y wipes son los que más se utilizan. Y es lo más caro. Llegué aquí a la Walmart chicos. Pero no los voy a poder llevar a casa porque mi esposo todavía está en la casa. Entonces pues no los voy a poder llevar porque yo no tengo llave. Así que nada, dije bueno, voy a pasar aquí a Walmart porque ya me vine. Paso aquí a Walmart y veo a ver qué tienen y ya... Me dice que me gustaba ir para TJ Maxx, pero ya que no voy para allá, ¿me entienden? Que es más pegado hacia la casa. Pues dije, ¿para qué? ¿verdad? Entonces nada, paso aquí a Walmart, voy hecho gas y nos vamos a casita. Bueno, vamos a ver qué ofertas encontramos en el área de bebés. Que para eso vengo. Para ver las ofertas, a ver si han puesto algo más nuevo, a ver si no. Miren aquí las pijamas en oferta chicos. Y justamente hice una orden demo de pijamas para cuando dé a luz, ¿saben? Pero no, no hay nada, puros chores. Miren aquí hay cositas en oferta, pero de niñas. Es que les digo que casi nunca hay cosas de hombres. Puro de niñas, vamos a ver. Miren, todavía están estos en oferta. ¿Ven? Estos están en oferta. Y vamos a ver los Hello Below. Chicos, ya mi yo vinimos. Y este paquete, para mí que ellos están equivocados, esto no puede ser que este paquete te tenga en 60 dólares. O sea, es imposible. Y lo dejé porque yo dije, o sea, ¿cómo? Si yo me estoy dando uno por 9 dólares y tú me vas a decir que este está en 50 y pico dólares. Aquí era donde estaba el Hello Below. ¿Ven? Y solamente habían dos tags. Y le dije al muchacho que si me lo dejaba en 6 dólares y él dijo que sí. Y por eso terminé llevándomelo. Oh my God, menos mal que vine. La vez que vine con Yami, estos no estaban en oferta en este. Y miren, están en oferta, señores. Así que me voy a llevar. No me había fijado, chicos, que este también está en un dólar. Oh my God. Pero hidratante no necesito tanto. El que necesito es este. Y este sí está más carito. Pero me voy a llevar también, obviamente. Nunca están de más. Voy a revisar la fecha de expiración. Así vamos, chicos. Estos valen un dólar. Los hidratantes, yo creo que sí se necesitan hidratar a los bebés. ¿Verdad? Digo yo, no sé. Estoy pensado que es mucho. Pero obviamente champú y body wash, obviamente que sí. Y estos son babobad. Me lo voy a llevar, vale un dólar. No me acuerdo si les dije, pero quiero poner uno de estos en la puerta del cuarto del bebé. Porque, bueno, cuando llegué a casa, quiero abrir la... La alfombra que me regaló ya mi... Para el cuarto del bebé. A ver si no... A ver si el color está lindo. Pero quiero ponerlo para que los perritos no entren, ¿saben? Eventualmente lo tengo que comprar. Ya me voy, chicos. Me voy contenta y feliz. Bueno, voy a poner todo esto, chicos. Que compré. Ya no necesitamos más por ahora. Así que, bueno, vamos a ponerlo adentro. Y voy a comerme algo porque tengo hambre. Terminé de comer, chicos. Por cierto, en la noche voy a hacer sopita de albóndigas. Miren, les quiero comentar. Bueno, voy a empezar. Saben que yo siempre tengo que decir algo. Déjenme decirles que de ahora en adelante, discúlpenme si los voy a tener aburridos. Con puras cositas de bebé, de maternidad y todo eso. Porque sí vi unos que otros comentarios y, la verdad, les pido disculpas. Pero creo que, pues, a lo mejor este ya no va a ser su canal. Porque ya desde el día uno que les compartí a ustedes que estaba embarazada. Desde ese día, obviamente, mis videos se van a basar en cositas de maternidad, de mi bebé. Especialmente porque ya es un nuevo integrante en la familia y eso es lo que van a ver. Ya no somos él y yo. Hay un tercero y nos tenemos que enfocar mucho en ese tercero. Entonces, quería comentar eso porque sí vi que había personas diciendo Ay, ahorita todo es de bebé y no sé qué y bababá. O sea, primero que nada, pues, son vlogs y los vlogs se tratan de mi día a día. Y mi día a día es esto ahorita. Estoy tratando de hacer lo mejor posible. De tener mis cosas listas. Porque ya se ven el bebé y ya cuando tú tienes tu bebé, olvídalo. Que eso es lo que hablaba con mi prima. De que cuando tú tienes un bebé ya olvídate que déjame voy para acá, déjame voy para allá, déjame ya güey. No, o sea, imposible. Especialmente cuando están chiquiticos. Quiero mostrar una ropita que estuve comprando para el bebé. Y pues ya le estoy empezando a sacar todos los tags y todo eso. Porque yo he visto tantos videos. Tantos videos de personas que hacen el video ese de nesting, ¿verdad? Que es cuando tú te quedas en la casa y organizas todo para tu bebé, para la llegada de tu bebé. Y tienes ya todo organizado. Y yo veo que esa gente, imagínense, lleva horas y horas cortando y cortando los tags y cortando los tags. Y después de meterla a lavar. Yo dije, ¿sabes qué? Déjeme, de una vez hago eso. Entonces eso es lo que he estado haciendo. Pero déjeme mostrar la ropita que agarré en TGMX. Por cierto, chicos, no sé si se acuerdan de estas medias, de estas cositas lindas. Es más, voy a tratar de ponerlas juntas porque es que están separadas. Porque yo saqué unas cuantas para hacerle lo de la sorpresa a Peter de anunciarle que iba a ser papá. Entonces ahora hay unas que están sueltas. Y se me había olvidado completamente que yo tenía estas mediecitas y de paso de mis colores. Así que por lo menos mediecitas ya no tengo que comprar. Y no quiero comprar tantas tampoco porque vi mucho que dicen que las mediecitas siempre se les terminan. Como saliendo. Que es mejor siempre comprar las pijamitas esas que vienen con lo del piecito. Pero también escuché que hay muchas personas que me dicen que si tú quieres sacarle jugo a esas pijamitas, no se lo compres con eso que te cubren los piecitos. Porque obviamente ya cuando ellos crecen, obviamente con tener eso en el piecito, obviamente ya no puedes utilizar la pijama. Pero después me puse a pensar, wow, o sea, es verdad. Pero también dije, para eso tengo a mi madre que va a estar aquí. Y entonces si algo no le queda o le quiero cambiar, le voy a decir que me lo corte y me lo vuelva a coser. Esa es mi idea porque obviamente ya tengo varias cositas. Y personalmente creo que para estar más como tranquila prefiero que la pijamita venga con eso. Porque como les digo, las medias dicen que se les cae. Entonces para el frío y todo eso. Y aparte van a ser en octubre, se supone que temporada de frío. Un paréntesis por acá. Para las personas que dijeron que si es que yo iba a vestir a mi bebé de un solo color, que así todo. No, o sea, aquí hay ropitas de varios colores. Si van a haber muchos blancos con cositas ahí y así, pero bueno. Entonces agarré cositas de diferentes tallas también. Agarré unas cuantas newborn. Me dice que no agarré tanto. Entonces aproveché y agarré unas que otras newborn. Para dejarlo ahí por si acaso, si es que voy a necesitar. Entonces agarré este, miren qué lindo. De 6 a... Agarré este, miren qué lindo. Y también todo depende de la marca, chicos. Hay marcas que las tallas son más chiquitas. Y hay marcas que las tallas son más grandes. Porque por lo menos este dice que es un 3-6. Me parece que es chiquito, ¿verdad? Pero quién sabe. Agarré por acá. Este, ¿ven? Tiene colorcitos así. Me gustan los colores que sean así, como pasteles. Nada así vibroso. Pero tiene como dinosaurios ahí. Está súper, súper lindo. ¿Ves? Este es de 3 a 6. Siento que este de 3 a 6 se ve más grande que este. Son marcas diferentes, por supuesto. Nah, ahora, o sea, ¿ven? Es que les digo, tú nunca sabes. Nunca, nunca sabes con las tallas. Este amé demasiado, pero... Demasiado. Porque si pueden ver ustedes, aunque está chiquitico. Este es de Newborn, ¿ves? Este chiquito. No va a perder tan rápido. Pero me gusta. Primero porque tiene montañas. Tiene pinos, tiene ositos. Demasiado lo que a Peter y a mí nos encanta. Overlanding y eso. Y lo amé. Demasiado. Está divino, divino, divino. Por acá agarré este o Newborn. Aprovechando para tener, ¿verdad? Con exactitud. No sé, les digo si le va a servir, no le va a servir. Pero agarré. Tengo varios ya de Newborn. Ya luego, cuando hagamos el video ese de Nesting, que esté organizando todo. Voy a organizar las gavetas por talla. Por acá tenemos este otro. También de mis colores. Lindo. Creo que este es Newborn también. Ah, no. Cero a tres meses. Lindo. Tengo demasiada raya. Ya creo que ya rayas no more. Por acá tengo esto. Estos sí vinieron en conjuntito. Esto fue un set. Y este es de cero a tres, que se ven grandes. ¿Ven? Todo depende de la talla. Esto es un conjuntito. Esta tiene estrellitas. Y este tiene jirafas. Que bueno, ya ves que hay una jirafa. Y este viene suelto acá, en esta parte. Tenemos este por acá. Está súper lindo. Gris. Y este dice Cruising with Dad. Súper lindo. Y este es de tres a seis meses. Ya es un poquito más grande. Yo me estaba en realidad enfocando como que en una sola talla. Pero dije, si veo algo lindo voy a agarrarlo. Solamente que no es que me voy a volver loca. Comprándome, ¿entiendes? Pero si veo algo lindo que valga la pena, lo voy a agarrar. Miren, este está lindo. Este me recuerda mucho a Mauricio porque le encantan mucho los Dinosaur. Aunque ahorita anda en la onda de Dragon Ball. Pero a él le gusta mucho los Dinosaur. Estos no son mucho de mis colores, honestamente. Pero dije, why not? Lo agarré. Y este es de tres a seis meses también. Así que está súper, súper bien. Tenemos por acá ese otro. Cero a tres. Lo que me doy cuenta es que como ahorita hace calor. No sé si pueden notar que todos son como mantitas cortas. Y se supone que vamos a estar en temporada de frío. Es lo que encontré. Este me encantó también. Este está espectacular, chicos. Y porque tiene ositos. Tiene colores muy, muy lindos. Bello. Este, I like it. Y está este otro. Puro Juansy porque para mí esto es lo mejor. Hasta que ellos tengan como una edad un poquito más grandecita. Que tú le puedes poner como chorecitos bien lindos. Lo puedes vestir más lindo. Pero cuando son chiquiticos, pues, yo creo que lo mejor que puedes hacer es un Juansy. Lo que sí quiero encontrar es que no encuentro muchos monitos. Porque uno siempre le puede poner estos Juansy y ponerle un monito. Y ya tiene como un outfit. Especialmente, como les digo, cuando es tan chiquito. Este es... Este está lindo. O sea, no lo amé, pero está lindo. Y creo que si no me equivoco, este estaba en oferta. Y dije, bueno, lo voy a agarrar. Why not? Y agarré esto. Este venía por separados, no juntos. Pero es la misma talla. Pero bueno, ya saben que... Por eso es que las tiendas de Ross, Marshalls, T.M.A.G. Y eso siempre están las cosas más económicas. Porque siempre tienen un defecto muy pequeño por ahí. Y bueno, el defecto es de que son la misma talla. Miren, uno es más largo que el otro. Entonces, imagínense. Pero me encantó. Los agarré. Porque me gusta que tienen los animalitos. Es plain. Sencillo. Y está divino. Entonces, son dos. Como les digo, son la misma talla. Pero de diferentes tamaños. Así que bueno, eso fue lo que agarré, chicos. Y bueno, ya para terminar. Le dije a Yami que me imprimiera esto. Para como que check las cosas que ya tengo. Y las cosas que me hacen falta. Entonces ya puse algunos checks de algunas cosas. Y algunas cosas que pues me hacen falta. Qué cómico mi fondo. Pero es la realidad de ahora de los videos. Pero miren, voy a abrir esto. Que esto es la alfombra. Y es parte del regalo de Yami y mi suegro para nosotros. Y amé que me haya regalado la alfombra. Porque yo quería una alfombra. Y yo lo puse en mi lista. Si nadie me lo hubiese regalado. Probablemente no hubiese sido como la primera cosa. La que yo me iba a ir a comprar. Pero estoy feliz. Porque sí quería una alfombra. Y es por eso que quiero poner ahí en la puerta. Para que los perritos no entren. Porque miren este. Este puro quiere cariñito. Para que los perritos no entren. Especialmente no por el bebé ni nada. Especialmente por la alfombra. Porque por más que sea, los perritos siempre tienen basurita. Y tú les puedes limpiar los piececitos. Pero siempre se les acumula. Porque ellos tienen esta partecita como metido por dentro. Entonces siempre se ensucia. Así que no quiero que entren aquí. Especialmente porque la alfombra va a ser algo para yo poner al bebé. Y así, ¿saben? Pero quiero abrirlo para verlo. Porque si como tal el color no está bien. Entonces todavía pues hay tiempo de poder regresarlo. Cambiarlo por otro. Y así. Personalmente me gustó bastante. Había otro que me gustaba. Pero ese sí no había. Entonces pues no lo puede traer. ¿Qué pasó? ¿Jora? Está más loca. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a abrirlo. Ah, otra cosa. Que quiero ya poner mi silla aquí en la esquinita. Quiero mover este espejo. Estaba pensando en mover este espejo para nuestro cuarto. Pero definitivamente no. Ya saben. Ustedes saben que para los asiáticos los espejos en los cuartos no. O sea, sí puedes tener. Solamente que no te esté como reflejando a ti. O esté reflejando a la puerta. Cositas así, ¿verdad? Cierto, si bien está bien, bien nublado. Por eso tuve que ya prender la luz y está haciendo frío. Porque está nublado. Hoy no hizo tanto, hoy no hacía tanto calor como de costumbre. Entonces quiero, entonces estaba pensando. ¿Dónde muerlo? Porque en mi cuarto hay espacio, ¿verdad? Pero no está en la posición correcta en donde colocarlo. Miren qué lindo está, chicos. No sé qué tanto puedan ver. ¿Ven que tiene como un toquecito verde? Aquí ven. O es como gris, pero tira como a verde. Y tiene mi color marroncito, el color beige. Tiene como ese verdecito. Y es de cuadrito. Me encantó. Love it 100%. Wow. Creo que lo voy a poner como un poquito de tape otra vez. Para que esto no se despegue. Pero lo quiero dejar como envuelto por los momentos. Amé demasiado, chicos. Está demasiado lindo. Y yo tengo que arreglarme este pelo. Tengo aquí sobresalido. Amé demasiado. Luego que tenga ya todo así como bien, bien terminado. Les voy a dejar el link de todas las cositas que yo tengo. De las cositas que me han regalado. Todo lo que yo pienso que sea útil para ti. Si estás en proceso de tener un bebé. Ahora sí, déjenme mostrarles este coche que está de muerte lenta. Así tenemos la barriguita, por cierto. Obvio que lo negro lo disipula mucho. Siempre he dicho, el negro siempre disipula bastante. Pero lo que les iba a decir también, que los pañales los tengo ahí porque se los quería mostrar. Pero voy a meterlos aquí en el clóset. Probablemente como Peter esté en casa para que me ayude a sacar esto del maquillaje. Y porque él tiene las cosas de overlanding allá en este cuarto. Entonces quiero tratar de mover eso de maquillaje para allá, pero no va a poder. Pero los pañales eventualmente no se van a quedar ahí. Lo voy a guardar para allá. Probablemente, chicos, si me siguen en Instagram ya lo vieron porque hice un video. Pero miren, este es el coche. No sé qué tanto lo puedan ver. Dejen ver si los alejo un poquito y los bajo un poquito más para que lo puedan ver. Aquí está, miren. Este es el coche. Está demasiado espectacular, chicos. Amé muchísimo. Si tengo un cupón de descuento se los voy a dejar abajito. Les voy a dejar el link también del coche. Como les digo, por si están interesados. Rueda de lo más suavecito. Este, por cierto, es el tube del APA Vista 2. Y también es un tube del Nuna. Yo recibí muchos comentarios que me dijeron, Karol, ¿por qué mejor no te vas con el de Duna? Me lo dijeron mucho en Instagram porque yo subí un video hablando de esto. Que estaba buscando un coche. Y que este me había encantado. Y honestamente, yo estoy investigando de todo. Obviamente, como mamá primeriza, tú siempre estás investigando. Tú siempre estás buscando. Y tiene que saber que cuando un bebé está muy chiquito y recién nacido, tú no puedes tenerlo en un car seat por tanto, tanto tiempo. O sea, no puedes dejarlo en un car seat por tanto tiempo. Lo máximo que recomiendan es que a lo mejor puedes dejar una hora y media, dos horas máximo. Pero, sin embargo, no es muy recomendable tener a tu bebé siempre en un car seat. Y el Nuna, que es lo que pasa con eso, que el Nuna siempre tiene que estar reclinado el bebé. Que eso le tranca la respiración. Especialmente porque cuando ellos están chiquitos, ellos no se pueden mover y mantener y ni nada. Por eso no es recomendable. Y hay muchos videos, hay muchos research de esos. Se los recomiendo que lo busquen. Entonces, yo quería algo que tuviese un bacinet. El precio no fuera tan caro. Esto, obviamente, es algo que me mandaron. Y lo aprecio demasiado. La compañía me lo envió. Pero ustedes saben que aquí estoy yo para, saben, ayudarlos. A darles consejos. A economizar. A pesar de que me dicen que soy una pichirre. Este me encantó. Porque lo puedes cambiar de diferentes modos. Este es un bacinet, que mi idea es tenerlo. Obviamente, yo no salgo aquí ni nada por el estilo tanto. Pero mi idea es que si tengo la opción de cargarlo en el bacinet, lo voy a hacer. Así que eso es lo que me gustó. Lo malo del bacinet es que sí te ocupa un poquito de espacio. Pero cuando tú lo sacas de aquí, que se saca súper fácil, ven. Y por cierto, tú lo puedes cargar de la manera que tú quieras. Lo puedes utilizar así o lo puedes utilizar así. Entonces, lo bueno del bacinet es que no se queda así. Sino que cuando tú lo pones en el carro, tú lo cierras y se colapsa. Y lo llevas así. Entonces, eso es lo bueno del bacinet. Pero sigue, sin embargo, ocupando espacio. Pero está buenísimo, buenísimo. Me encantó. También este coche tiene demasiado espacio en esta parte. De abajo, que ahí podemos poner, obviamente, la pañalera. Dice que no ponga más de 10 libras. Pero es bien amplio, bien, bien espacioso. Como les digo, le puede cambiar. Entonces, nada. También le puede subir. La tela tiene protección solar de 50 más, más, más. Y aquí tiene como una mallita. Ven que tú puedes ver a tu bebé por dentro. Está demasiado cool. Y esto lo puedes bajar, subir a tu manera. Entonces, ahí está esto. Esto también se lo puedes quitar. Yo se lo puse como para que no se me vaya a perder ahorita. Y esto me encantó. Es puro que ruida demasiado, demasiado bien. Me encantó esta parte que es de... Esto no es cuero. Es de piel sintética. Pero está muy, muy lindo porque combina con mi car seat de Nuna. Entonces, por eso es que yo quería esto. Porque esto es compatible con el car seat de Nuna. Que es lo que les digo. Por lo menos, si vamos a ir a una cita del doctor. Obviamente, yo no voy a cargar a mi bebé en este bacinet. Porque el doctor probablemente es rápido, ¿verdad? Y obviamente, en el carro, sea como sea, siempre tiene que andar en un car seat el bebé, ¿verdad? Pero esto, como les digo, es más cuando yo sé que voy a estar en algún lugar cierto tiempo, muy lejos. Por ejemplo, en Thanksgiving, ¿verdad? Que hacemos una reunión en familia, no sé qué, ta, ta, ta. El bebé va a estar pequeño, ¿verdad? Es más, yo ni siquiera sé si yo voy a ir para Thanksgiving. Creo que paso justamente la cuarentena. Sí, creo que sí. Y sirve para Thanksgiving. Entonces, obviamente cargaría el bebé aquí porque tendría apenas un mes de haber nacido. Entonces, para cosas así, sí. Pero si es cosita rápida, obviamente en el car seat está bastante bien. Déjenme, busco el otro para que lo puedan ver. Aquí está el otro. Igual con este lo puedes poner de frente o lo puedes poner como tú quieras, que el bebé mire para allá o mire para adelante. Normalmente yo quiero que miren hacia mí, al menos que ya estén más grandes. Pero acuérdense que estos coches son hasta cierta edad. Pero lo que me gustó de este es que lo puedes utilizar por lo menos hasta que el bebé tenga cuatro años. Es lo que voy nuevamente. El Duna es hasta cierta edad porque es un car seat. Por lo menos el car seat de nosotros es el Duna. Ya cuando el bebé llegue a cierto peso, ya tú solo los tenemos que cambiar. Entonces eso pasa con el Duna y pagar tan caro por una cosa así, la verdad, I'm sorry, pero no es lo mío. Pero bueno, este es el otro también. Nuevamente le puedes bajar esto si tú quieres. Poner esto. Esto se lo puedes remover si no quieres tanto de esto. Y nuevamente también tiene protector solar. La tela tiene protección solar. Y puedes ver al bebé por aquí adentro también. Este especialmente si tú tienes al bebé mirando para allá. Y nada, miren, o sea, lo puedo poner así. También le puedes arreglar aquí esto, la parte del pincecito. Si tú quieres que el bebé vaya más acostado, tú te lo pones así. Claro, esta partecita siempre va como arriba de esta parte. Eso es lo malo, ¿verdad? O sea, no es lo recomendable. Pero si tú bebes chiquititito, lo puedes poner aquí, ¿verdad? Chiquito. Entonces esto lo puedes bajar aunque ya está bajado, ¿verdad? Lo acabas de arreglar para que vea mejor. Y lo puedes obviamente utilizar de esta manera. Que normalmente lo utilizas así, porque esto es cuando ya está un tiling ya más grande. Que es lo que le digo que me gustó de este car seat. Sí, porque lo puedes utilizar hasta que ellos tengan como 4 años lo puedes utilizar. Cosa que está perfecta. Estos son los papeles. Para el car seat necesitas un adaptador. Y el adaptador, este modelo lo trae. Los otros modelos que ellos tienen de este coche no lo traen, pero ustedes lo pueden comprar. Y bueno, ahí está con el car seat de Nuna. Dice que a este coche le cabe el car seat de Nuna. Cualquier car seat de Nuna. Y también el de Maxi Coe lo pueden utilizar aquí. Entonces, ven, ahí está. Y les digo que me gustó esta parte porque el de Nuna tiene esta partecita así. Entonces, nada. Así vamos. Lista por acá, chicos, ya la sopita de o caldito de albóndigas. Aquí está, miren, la albóndiga. Le acabo de echar las calabacitas porque ya ven que esas se deshacen rápido. Así que las acabo de echar. Ya Peter viene en camino y va a estar listo cuando él llegue. Él no se toma la sopita, aunque le voy a dar un poquito a ver si quiere. Pero yo lo que aprovecho es que como hago albóndigas, le doy albóndigas a él. Y por este lado, chicos, ando ofreciendo tajadas. Nosotros le llamamos tajada al plátano. A este así, pues. Ahí está. Ricas tajaditas. Como siempre, estas dos uñas siempre se me caen. Estas cajas tengo que ya quitarlas de aquí. Mañana voy a grabar el de la cuna. Porque tengo que ya entregar el trabajo. Así que lo tengo que grabar mañana, chicos. Pero estoy súper cansada. Les juro que no he parado. O sea, no he parado para nada. Todos estos días que no les grabé. No era de que no les grabé porque no estaba haciendo nada. Sino que no he parado. Y todas las manejadas a las vuelvas. Imagínense el tiempo que me tardaba. Y por eso no les grababa. Porque me tardaba demasiado. Y era como que, ¿para qué les grabo lo mismo? Y ayer me enfoqué todo el día en grabar contenido. Así que para mis otras plataformas. Síganme en Instagram. Allá siempre posteo también. Así que estuve en eso. Y bueno, ya hoy me acompañaron. Y mañana tengo que grabar la cunita. ¡Ay, qué emoción! Pero bueno, chicos. Me voy a despedir ya de ustedes. Estoy molida. Estoy cansada. Todas las noches termino muerta, molida. No paro. Estos últimos días no he descansado. Antes tomaba como una siestica. O a lo mejor no es que tomaba una siesta. Pero me acostaba, descansaba. Y ya no aguanto la espalda. Durante el día no me duele la espalda. Pero ya llega la noche, cae la noche. Y el dolor es intenso. Si no tomara mi aspirina, no sé qué haría. Porque eso me ayuda bastante. Pero bueno, me voy a despedir de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Gracias por sus lindos mensajes siempre. La verdad se las agradezco muchísimo. Les mando un besote. Y anden de creen que estén. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.